¿Creen que la tecnología puede construir un mundo mejor? Entonces, Ingeniería Electrónica es para ti. Soy Kimi Lora, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica de Lopau. Desde muy joven sentía atracción por la tecnología. Me interesaba saber cómo funcionaba la interconexión de puntos, cómo se transmitían las señales, los datos, los sonidos y demás. Durante mi paso por las aulas de Lopau he aprendido muchas cosas, tanto de telecomunicaciones como de control y automatización industrial, además de programación y robótica. Te invito a descubrir más de Ingeniería Electrónica, una carrera con gran potencial de crecimiento y oportunidades laborales nacionales e internacionales. Los profesionales de calidad se logran con exigencia. Estudia Ingeniería Electrónica en Lopau, la carrera de quienes hacen realidad el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!